460 mil dólares de departamento. Me llamó mi clienta que compró conmigo hace ya varios años y me dijo, Marce, quiero vender. Entonces a trabajar. Me encanta la historia de cómo la conocí. Pasó una mañana por el local preguntándome dónde quedaba otra inmobiliaria que quería ir a ver un departamento. Le dije que era tal y tal calle y me respondió que era muy lejos. Lo que le pregunté, ¿qué estaba necesitando? Y bueno, le terminé ofreciendo este departamento en Villa Urquiza, límite con Belgrano R. Tiene 182 metros, más cochera cubierta, un piso entero. Estamos hablando de 2.400 dólares el metro cuadrado. Es un departamento enorme en una esquina, entonces es muy luminoso. Son tres dormitorios, uno en suite, un escritorio para office. En total con cuatro baños y dos son completos. Cocina es enorme, con lavadero y comedor diario. ¿Qué les pareció el departamento? La cochera es súper cómoda y también tiene baulera para más espacio de guardado. Divino. ¡Gracias! ¡Gracias!